TustepecVIP.com presenta No, pues es una ciudadanía ejemplar, las familias se están divirtiendo, están gozando, los jóvenes están bailando, están disfrutando inmensamente este que seguramente será por muchos años el mejor carnaval que Tlacohalpan haya tenido nunca. Y bueno, ya que estamos ahora en una noche de fiestas, mando un saludo muy cariñoso a la Very Important People de Tustepec, VIP.com por este medio, al ingeniero Jaime Castillo, un catedrático muy acreditado allá en el Tecnológico de Tustepec. Un abrazo, Jaime, a donde estés y vente, ven a disfrutar, vente con tu familia, ven a gozar esta noche de fiesta, mañana, pasado. Participa del apoyo del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que el pueblo de Tlacohalpan y de la Cuenca del Papolopan disfruten la fiesta, la fiesta del pueblo. ¿Mañana lo vamos a ver también acá por el recorrido o se piensa ir más al ratito? No, yo creo que mañana me pongo mi tanga y voy a subir a bailar, a pegarle a la fiesta, para que vean tantito que aquí, que en San Juan también hace aire. Invita a la gente que nos está viendo en estos momentos para que venga a divertirse a este hermoso carnaval. Vénganse, están aquí a media hora, es un brinquito, todavía falta una tanda más de Junior Clan, que es una banda extraordinaria, están tocando como nunca, la gente está divirtiendo. Tienen un escenario, ahí lo podemos ver, hasta parece de otra galaxia, esa es otra cosa, vénganse. ¿Qué hacen allá? Acá está la vida, acá está la diversión, acá está la felicidad. Bueno, pues esto fue un reportaje para Tostepec VIP con el licenciado Cirilo Rincón Aguilar. Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web, contáctanos. Escríbenos a info arroba tuxtepec VIP punto com o bien llámanos al móvil 287-114-8290. Tuxtepec, Oaxaca, México. ¡Gracias por ver el video!